diciéndoles que tenemos dos canales de baja presión, es decir, pronóstico de lluvia, pero únicamente eso dentro del país, por tanto las condiciones de cielo lo hemos estado presentando mucho más despejado, las lluvias se están presentando de forma muy aislada por la tarde-noche, esto en general centro, norte y sur del país. Pero hoy en el sureste mexicano vamos a presentar la actividad de lluvia más fuerte, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y partes de la zona costera de Campeche. Gracias a canales de baja presión y a celdas de tormenta, más adelante Paco te voy a decir hasta qué temperaturas van a llegar en el norte y las condiciones del clima en el sureste del país. Muchísimas gracias. Gracias José, no es cierto mi querido Paco, son las 6 con 19 minutos, vemos un territorio nacional con diversos sistemas tropicales, claramente ya estamos en una temporada ciclónica, yo le explico, una línea seca va a continuar en la frontera norte del país para los límites de Coahuila y del estado de Chihuahua, por allá los vientos van a seguir 60, 70 kilómetros por hora, ojo, dos líneas, canales de baja presión que favorecen nublados, esto está instalado prácticamente desde Sonora, Sinaloa y todas las zonas centro-occidente y cruzando el Valle de México. Y lo mismo en el oriente, ahí favorece la actividad de lluvia de forma muy aislada, pues no tenemos celda de tormenta. Delimitada una celda de tormenta en donde prácticamente en todo el sureste del país, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y hasta Michoacán. Zona de inestabilidad que evoluciona a ser un sistema tropical, se sigue alejando del territorio nacional, nublados en Baja California Sur y las lluvias más fuertes hoy se estarán presentando en el sureste mexicano por el arribo de esta onda tropical, la número uno de la temporada. Ahora, los termómetros en la frontera norte del país. Yo le quiero comentar. Mexicali llegará a 37 grados centígrados. La parte noroeste ha estado bastante calurosa, Tijuana se mantiene en 22, Ensenada 21, Hermosillo de Sonora se va a los 40. Vemos unas condiciones en todo el noroeste del país de 40 a 45 grados centígrados, que ese es otro sistema de alta presión que está bien instalado por allá. Ciudad Juárez va a llegar a los 36 grados, Saltillo 34, Reynosa 35, Monterrey 38, Tampico, Tamaulipas 32 grados centígrados, una mañana de 27, San Luis Potosí llegará a 31, Zacatecas 28 y La Paz, Baja California Sur, con cielos completamente despejados, llega también rondando los 30 grados. Aguascalientes 33 grados centígrados, Tepic en los 31, Guadalajara, Jalisco 35, Pachuca se va a los 25 grados centígrados, Querétaro 32, León 33. Vemos la actividad de tormentas eléctricas en Ciudad de México, en Tlaxcala, en Puebla, en Cuernavanca, en Toluca. Se mantiene en condiciones de 25 a 30 grados centígrados, con mañanas ligeramente frescas entre los 13 y los 15 grados. Esto en el centro y en el Valle de México, para que vea que a pesar de los periodos de sol por la tarde-noche esperamos, la actividad de algunas lluvias de forma muy aislada. Lluvias más fuertes, Sammy, ¿en dónde? Ahí va hoy. La Blanca Mérida con 36 grados centígrados, tormentas, Cancún tormentas, Campeche tormentas con 37 grados. Villahermosa, Tabasco se va casi a los 40, mientras que Chiapas, Oaxaca y Acapulco, lo mismo en Veracruz, en zonas del centro y sur, se van a mantener actividad de lluvia con 30 grados centígrados promedio. Veracruz se mantendrá en los 32 grados con mínimas de 26, los cielos parcialmente nublados. Y a pesar de todo el calor del sur y sureste mexicano, estamos hablando de un pronóstico de tormentas bastante fuerte en el sureste mexicano para el día de hoy, gracias a la onda tropical, la número uno de la temporada. Mi querido Roby, vámonos contigo. Del otro lado del estudio, más información de los deportes. Cuéntame qué hay.